bueno ya estamos aquí ahora hablando del fuego voy a buscar un trozo de nervometal o malla metálica para las difumaciones vamos a ver cómo se coloca para ello vamos a utilizar por un lado la pulsa peg pero para clavarla el nervometal o la malla metálica vamos a tener que cambiar la boquilla entonces vamos a quitar los clavos que ya en el interior del cargador dejaremos por aquí y para desmontar la boquilla vamos a extraer la batería que no tenga contacto por seguridad y es muy sencillo una palanca aquí que hemos de mover esto desbloquea el cargador me permite quitar la boquilla con la mano sin ninguna herramienta entonces vamos a colocar esta otra boquilla que esta boquilla lo que tiene es un rebaje para alojar una arandela metálica y dos imanes que van a sujetar la arandela para no tener que aguantarla con la mano la voy a colocar en la máquina sólo hay una posición para colocarla entrar en una ranura y lo volveremos a colocar el cargador que es lo que asegura la boquilla ya tenemos la la del portarán de las magnéticos colocado le vamos a colocar los clavos en este caso en este caso ht 615 aquí tenemos las arandelas unas arandelas metálicas de diámetro 25 se van a colocar en la punta de la máquina queda sujeta como vemos no se cae cogemos la malla aquí nos da igual como quede la malla es decir podemos clavar en cualquier parte de la malla presionaremos vamos a poner la batería primero y así de sencillo colocamos la malla metálica rápido seguro y podemos clavar en cualquier parte de la malla tenemos la conexión